Tenemos en la puerta, Chiriquito Aguirre, ¿qué tal ha ido la cosa? ¿Cuál está la gente? Pues imagínate. Cabreo, ¿no? Bajón, sí. Cabreo, muchos jugadores señalados, bueno. La decepción después del Real Madrid 1 Manchester City a la puerta 55. Descalabro. Total, en el Bernabéu, el Madrid pierde y se aleja. La posible de pasar a cuartos, ¿qué? Buf, buf. Salgo decepcionado. ¡Echadle más huevos, échadle más huevos! Tienes que echarle más huevos. Lo que tienen que fichar no hay más ya. Al Madrid lo que le pasa es lo de siempre, que marcan un gol y de pronto les entra la zozobra. No salen con el mono de trabajo, tienen que currárselo. Es una vergüenza, no corren, no hacen nada, nada. Guardiola le da un baño a Zidane. Y me duele decirlo, ¿eh, Edu? Vamos a remontar la vuelta, en la vuelta. Vamos a remontar, vamos a remontar. Cristóbal, Vinicius, si Vinicius se queda hoy, te pinta la cara. Hay que salir a por todas, y veis, no puede salir un tío como ha salido él. No ha hecho absolutamente nada. La falta de Ramos en el gol, es que es clarísima, estoy a cinco metros de él, y lo empuja con las dos manos en los lumbares. Necesitamos a Cristiano, un killer del área, un killer del área. Y Benzema, por favor, y Benzema, corre más. No tenemos gol, no tenemos explosividad. Cristiano hace falta aquí que meta los goles, que no hay nadie que remate, que Benzema se va fuera de la banda. No sé por qué coj*** lo ha sacado a Kroos. Que ha hecho Casimiro hoy, que ha hecho Valverde, no había medido campo. Yo no sé para qué poner en el Barça y luego, en una jugada clara, que te cueste una eliminatoria, no entra nadie. Falta un delantero, Zidane tiene que darse cuenta que falta un delantero, un tío de área. Nadie marca un gol, tío.